Bienvenidos todos a este nuevo video, en este nuevo video te enseñare como dibuja aquel Empezaremos dibujando su cara Y luego empezaremos dibujando sus orejas, haciéndole también el pelaje que tiene Este dibujo es inventado por mi, entonces espero que les guste Y seguiremos haciendo sus detalles en la cara Y también les daremos el pelaje que tiene al lado de su cara También haremos los detalles en sus orejas Y luego empezaremos dibujando su cuerpo Haremos los detalles de sus manos Después seguiremos dibujando lo demás Empezaremos dibujando la cola Y sus piernas Y también dibujando la cola Le haremos sus detalles Y ahora si empezaremos dibujando sus brazos Y sus manos Luego de eso Le pasaremos con un lápiz más Mucho más fuerte Todo el dibujo Luego de eso Empezaremos dibujando su cola Y los detalles Y los detalles dentro de su cola Luego empezaremos dibujando el pelaje Que tiene adentro de su cara Y su cara Como por ejemplo los ojos Y el pelaje que había ya mencionado Haremos los detalles de sus ojos Los repasaremos Luego Empezaremos a pintar el dibujo Usaremos sus principales colores Que es el azul, celeste, blanco Empezaremos Empezaremos pintándolo De color azul Todo el dibujo Luego dejaremos algunos espacios Para pintarlo de blanco Luego de eso Lo repasaremos Todo el dibujo De color De marcador negro ¡Gracias! 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 Después de repasar todo el dibujo Empezaremos a pintar Su cola A ver A ver Para más Los detalles Del blanco Espero que te haya gustado el video Suscríbete Y dale like Si te gusta Y comenta en el video Adiós